¿Cómo afecta el conflicto armado a los sindicalistas en Colombia? Espere este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos a los líderes sindicales Luis Alejandro Pedraza y Tulio Roberto Díaz. Aquí no solo se asesinaron dirigentes, se han destruido sindicatos. Nacimos con 1.250.000 afiliados y en este momento no llegamos a los 500.000 afiliados. En entrevista con Baltazar Garzón y Pedro Medellín, Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Miércoles 9 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.